Aniwaseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisma coreana con mi La Shiro de Shiro no Yume, hermana, esta semana pasaron varias cosas, hubo bastante te dentro del mundo del entretenimiento de Corea Asi que en este video te voy a estar platicando un poco acerca de todo esto que estuvo sucediendo Si tu te quieres enterar no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links por aquí abajo No olvides que si compartes y le das like o comentas me ayudas mucho a que el algoritmo de Youtube siga recomendando los videos Hermana, antes de seguir con el chisme de hoy, quiero hablarte acerca de Temu, la tienda en linea mas barata del mundo Quien por cierto, esta patrocinando este video Temu es la tienda online mas barata con ofertas de hasta el 90% de descuento dentro de su aplicación Y si eres usuario nuevo te puedes llevar productos gratis únicamente descargando la aplicación Y compartiendo tu codigo con mas personas Para poder acceder a estos beneficios de Temu, descarga la aplicación desde el link Que te dejaré aquí abajo en la caja de descripción Y utiliza mi codigo para obtener un 30% extra de descuento en tu compra He visto por ahí varias personas que aún tienen dudas Sobre si las ofertas dentro de Temu son reales o todo se trata de una estafa La verdad es que este es mi tercer pedido en la aplicación Y siendo muy honestos con ustedes, yo no he tenido ningún tipo de problema con todo lo que compro Siempre me llega completo y a tiempo Esta vez me pedí varias cosas como por ejemplo estos 3 carritos para mi sobrinito Ven que ya les había dicho que fue su cumpleaños y yo no le pude regalar nada porque no había tenido dinero Luego me pedí este juguete en forma de revolvedora Porque este lo quiero costumizar Porque como en el mueble donde tengo todos mis álbumes no tengo nada como muy masculino A este carrito le quiero pintar como cosas de algún grupo de K-Pop Y luego me pedí estos stickers de plantas Porque yo he estado buscando una funda para mi teléfono Transparente pero con dibujos de plantas que tengan el fondo blanco Y como aquí donde vivo no la he encontrado Y al entrar a Temu vi que existían estos stickers Decidí comprármelos para ponérselos a la funda que ya tengo Solo que no creí que fueran tantos la verdad Y yo me pedí dos paquetes Y cada paquete trae como 50 stickers Ustedes acá abajo en los comentarios déjenme alguna idea Además de eso también me pedí este otro rollo de stickers Que este también es para mi sobrinito Porque tiene 3 años y la verdad es que está en esa edad En la que todo le da curiosidad Quiero poner, quitar Entonces este rollo de stickers con animales de la granja Se me hizo super cute para que pueda como desarrollar Toda su imaginación y su creatividad Por ahí ya me hacía falta un nuevo arete Y me pedí este que es 2 en 1 Porque al inicio en la unión tiene como un imán Que hace que lo puedas usar como un arete fake de la nariz Y si tú tienes ahora sí que el hoyito muy grande de la oreja Igual sirve para la oreja La verdad es que a mí me gustó más en la oreja Así que ahí me lo dejaré Ahorita ando super enamorado de los Strike Kids Y quiero todos los SK Su O los SK Su Que son los personajes de cada uno de los integrantes de Strike Kids Y la verdad es que los vi todos en Temu Los quería pedir todos Pero me contuve y solamente pedí uno para probar la calidad Para ver cómo me llegaban Para ver qué tanto se parecían a los originales Siendo muy honestos son de muy buena calidad Vienen bien cocidos Vienen resistentes Se parecen mucho a los originales El que yo me pedí fue Pupiem Yo quería a Wolf Chan Que es el personaje de Bang Chan Pero me equivocé al pedirlo Pero en mi próximo pedido que yo me haga de la Temu Seguro, seguro Que me voy a pedir por lo menos otros tres No te voy a mentir Fue mi compra favorita Dentro de todo lo que pedí en la Temu Y como últimamente mi mamá anda batallando para escurrir sus verduras Pues pedí este set de siete escurridores para que los podamos usar en la cocina Y todos aquí en la casa quedaron encantadísimos A mi mamá le encantaron Se le hicieron muy bonitos, muy útiles Porque son siete tamaños diferentes Entonces mi mamá andaba fascinada Igual a mi hermana le encantaron Todo esto y más puedes encontrar tú a través de Temu Si quieres alguno de los productos que te mostré en este video Te voy a dejar aquí en la caja de descripción Los links para que vayas directamente a ellos Te voy a dejar también el link de descarga de Temu Si tú quieres la aplicación Descárgalo desde este link Échame la mano No seas malvada Para que mis comadres Sigan patrocinando los grandes videos de la chisma coreana Y te dejo también el código de descuento Para que obtengas un 30% extra Y ahora sí señor productor Seguimos con la videa Pues déjame te cuento Que las 50-50 fueron rechazadas por la corte coreana Aunque técnicamente no ellas Sino más bien la solicitud que mandaron Para suspender el contrato activo que tienen actual Ay no Félix Quiero presentarles a Félix Ven para acá Ay que bárbaro gato figuroso Miren este es Félix Diles algo Bueno déjenme los saco porque ya Pues así como te estaba yo contando comadre Resulta que la corte coreana Ha rechazado la solicitud Que hicieron las integrantes de 50-50 Para cancelar el contrato Que actualmente tienen activo Aún con Atrap Entertainment La corte dio su resolución esta semana Ante esta petición Y dijeron que revisando toda la evidencia La corte pudo llegar a la conclusión De que no hay evidencia urgente De que la confianza entre las dos partes involucradas Se haya roto Recordarás que cuando empezó todo este pedo de las demandas Entre Atrap Entertainment De que el crimen de Givers y las 50-50 Uno de los principales motivos Por los cuales mis comadres integrantes del grupo Habían solicitado rescindir su contrato con la agencia Fue porque sentían que la confianza con la agencia Con el CEO Con el personal se había roto Principalmente por el tema de la repartición de los dineros Pero revisando todo esto La corte coreana dijo No pues oigan Aquí no encontramos nosotras nada Y entonces rechazada queda su solicitud Por lo tanto dieron una respuesta negativa A la petición de una medida cautelar Y las miembros de 50-50 Así como todas las partes involucradas en todo este proceso Deberán de esperar a una resolución final Que será dada una vez que el juicio finalice Y que deberán llevar todo este proceso legal detenidamente Tal y como lo marcan las leyes de allá de Corea del Sur O sea que nada de andarse saltando pasos Ni tampoco queriendo apresurar a la corte Porque si no Al rato chueco les va a salir el evento Todo esto surgió Luego de que durante la primera instancia O sea durante la primera reunión Que tuvieron los representantes legales de Attack Entertainment Y los representantes legales de las miembros Así como sus familiares No pudieron llegar a un acuerdo Pero la corte de Corea dijo Que va a solicitar una nueva instancia O sea una nueva reunión Antes de llegar al juicio Pero ahí viene el truco truco madre Porque resulta que las miembros de 5050 Así como sus familiares Dijeron que ellos ya no quieren otra reunión Que no quieren conciliar con la agencia Que ellos quieren pasar ya directo Al tema de los juicios Para que todo esto se solucionen Porque pues si tienen mucha fe Son mujeres de mucha fe En que van a ganar todo este proceso legal Y porque dijeron que todo lo que tenían que decirle A la agencia y a sus representantes legales Se lo dijeron durante esta primera instancia En la que no llegaron a ningún acuerdo Mientras tanto El CEO de Attack Entertainment Sigue aferrada mi comadre A que los miembros de 5050 Regresen a la agencia No estás viendo lo que te están haciendo La agatada que te hicieron La picada de cola que te dieron La traición comadre Y tú todavía las quieres Evidentemente esas señoras Ya no quieren estar contigo Sea o no sea cierto Lo que todos están diciendo Ellas no tienen la intención De regresar Y lo dijeron Las 5050 Dijeron No hombre Ya no regresamos Porque A través de una entrevista De una llamada telefónica A un medio de comunicación Dentro de Corea El CEO de Attack Entertainment Dijo que tiene la esperanza De que las integrantes Regresen a promocionar Como parte de la agencia Y que únicamente Estará tomando acciones legales En contra de El CEO de The Givers Y todas las fuerzas externas Que buscaron desestabilizar Y llevarse al grupo Fuera de Attack Entertainment Por otro lado Expertos del entretenimiento Han dado sus opiniones Todos coinciden En que el panorama Para las integrantes De 5050 Así como para sus familiares Es bastante desalentador Es bastante negativo Y que incluso Podrían Llegar A tener que pagar Una cantidad Millonaria Por los costos De las demandas Y además Por la multa Que vaya a poner La corte de Corea Y que los dejaría En ruina Y dijeron Que si tienen La esperanza En las ganancias Que ha generado Cupid Esto difícilmente Podría saldar Esta deuda Porque las ganancias Todavía ni siquiera Se pagan Y en caso De ser repartidas Tendrían que sacarse Primero los costos De producción De la canción También mencionaron Que si la corte Llega a fallar A favor de la agencia O sea En contra de las 5050 Y que tengan que pagar Esta cuantiosa Cantidad de dinero La suma Que podrían llegar A pagar las integrantes Podría ascender A 40 millones De dólares O más Dependiendo De los agravios Que dicte la corte Que tengan que pagar Esto de las 5050 Esta que arde Varias por allá En Corea Se están quemando Y ya dijeron Los expertos Que mis comadres De 5050 Podrían salir Bien chamuscadas De todo este pedorro La verdad es que Ya la opinión Del público Se ha dividido Bastante Esta demasiado Polarizada Principalmente Porque dos De las madres De las integrantes De 5050 Son las que más Se han encargado De salir A dar declaraciones Y que el fandom Ha supuesto Que estas son Las dos madres De familia Que están como Detrás de toda Esta presión Para que las integrantes Sigan adelante Con toda esta situación A pesar De que según Los expertos Y los medios De comunicación No pinta nada Bien el panorama Ahora la CEO De Attract Entertainment O sea de la agencia Ya dijo Oigan Regresense También la otra Aferrada La verdad es que yo En muy mi opinión Personal Que nadie me pidió Yo si digo Comadre Si estas viendo Lo que te hicieron Crees tu que no Te lo van a volver a hacer Yo en gente así Ya no volvería Yo a confiar Dos veces A mi me la hacen Una vez Pero ya no me lo hacen Una segunda Según por los Testimonios De mucha gente Del entretenimiento El CEO De Attract Entertainment Es muy buena gente Dicen Solamente ellos Que estuvieron envueltos En toda esta situación Saben lo que realmente Esta pasando No vaya a ser Que mas adelante Conforme vayan Las investigaciones Que de repente Todas quedemos Bien tronchadas Porque de la vuelta Y que a la mera hora Resulta que Verdaderamente La Attract Entertainment Era la malvada Del cuento Era la mismisima Lucifer Vamos a ver Dios quiera Y todo esto Se solucione Para mis comadres Hay que prenderle Su veladora Pero yo si digo Sepultada la carrera De estas comadres Si quedo la verdad Porque mucha gente Dentro de Corea Ya no las apoya Y difícilmente Y difícilmente Después de todo esto Una agencia Va a volver a poner Su confianza en ellos Porque siempre va a existir La incertidumbre El miedo De que lo vuelvan De que lo vuelvan a hacer Por otro lado Pasando a otro tema Ya ves que En algunos videos Te empecé a hablar De RISE El nuevo grupo masculino Que pretende debutar La SM2TM Y que ya estamos A la vuelta de la esquina Del debut de este grupo Porque es durante Este mes de septiembre Que por cierto Ay que bárbara Ya entramos Al mes patrio Aquí en los México Mis comadres De RISE Todavía ni debutan Y allá en Corea Ya me los quieren cancelar Que no ya están Andan pidiendo Que uno de los integrantes Se salga de la agrupación Todo esto Por una polémica Que hay alrededor De unas fotografías Personales Que se filtraron Del integrante Sung Han Donde se le puede ver Muy acaramelado Muy cariñoso Con otra persona Que aparentemente Fue su pareja Ya no lo es Pero fue su pareja Como en el periodo Antes de ser Triney de la agencia Y en ese periodo Todavía no se sabe Muy bien La temporalidad De este periodo En el que Este integrante Tuvo su pareja Pero supuestamente Si la tuvo Y el ya salió A decir Oigan pues Errores de la vida pasada Todo lo que ha generado Muchísima controversia Es que principalmente Estas fotografías Fueron tomadas Desde la perspectiva De el O sea El las tomó Y luego además Porque una de las fotografías Fue tomada En una cama Y pues ya sabes La imaginación De mis comadres Coreanas Se despertó Y estas fotografías Inmediatamente Fueron puestas Bajo fuego En diversos foros De la internet Y entonces Mis comadres Internautas De allá Ahora están pidiendo La cabeza De este integrante Que deje la agrupación Que por culpa de él Mucha gente Ya no va a apoyar Al grupo Y le están pidiendo Exigiendo A la SMTGM Que rinda cuentas Porque aparentemente Según el fandom No el fandom Algunas Oferradas La verdad Todo esto es culpa De la SMTGM Y muchos internautas Opinan que esto Ya está llegando A un nivel Muy exagerado Por parte De algunos fanáticos Que incluso Se atreven A gastar Su propio dinero Para hacerle saber A un idol Que no les agrada Porque es que Un grupo De seguidores Del grupo Mandó Carritos de protesta A las oficinas De SMTGM Para hacerle saber A este integrante Que no lo quieren Dentro de la agrupación Que se salga Que no le haga Más daño Al grupo Antes de debutar Por otro lado Sun Han Que es el integrante Envuelto en todo esto Tomó Las redes sociales Del grupo En Instagram Para escribir Una disculpa A todos los seguidores Del grupo A los integrantes A la agencia Al equipo Que ha estado Ayudando Para el debut De este grupo Por haberlos decepcionado Y por haber permitido Que un evento De su vida pasada Haya repercutido Ahora En las promociones Del grupo Dijo que De aquí en adelante Se va a estar Centrando únicamente En su debut Y en sus promociones Mientras que SMTGM También dio Un comunicado En el que Mi comadre Fue más directa Y dijo A ver Yo si voy a tomar Acciones legales En contra De esas personas Que difundieron Fotografías privadas De nuestro Idol Y que además Fueron Distribuidas Y reveladas Sin su consentimiento Porque esto Constituye Un delito Dentro de las leyes De Corea Entonces la agencia Ya amenazó Que va a tomar Acciones legales Y también dijo Que van a procurar Más el cuidado De sus Idols Y que pues Se están enfocando Mucho en el debut De Rise Que es lo que ha estado Llamando muchísimo La atención Aún así Varios internautas Pues no están contentos Ni con la disculpa Que dio el idol Ni con El comunicado Que dio a conocer La SM Entertainment Y siguen pidiendo Que este integrante Se salga del grupo Luego además De esto también Salió Uno de los Directores creativos Que se encarga De la promoción De Rise Recordemos Que con todas Estas modificaciones Que llegaron A mi comadre SM Entertainment Desde la salida Del viejito Se creó Un departamento Que al final de cuentas Se dividió En 5 grupos O en 5 subgrupos Y cada grupo Se encarga De gestionar A cada uno De los grupos Y entonces El subgrupo Que se encarga De la gestión De Rise El director creativo Pues ha estado Muy alegre Compartiendo en sus Redes sociales Propias del mismo El debut del grupo Y pues no faltó La Aferrada Que fue Y le dejó Un comentario Negativo En una de sus Publicaciones Como diciendo Ay Espero No No Como dijo Como Estoy esperando Que otro integrante De Rise Pues termine De sepultar O termine Como de De este Pues de arruinar La carrera Del grupo Y este Director De SM Entertainment Callado No se quedó Y dijo Espero que tu vida Se arruine Le dijo Todo esto También causó Muchos comentarios Divididos Porque hay gente Que opina Que pues Este director No debería De estar Contestando De esta manera Por profesionalismo Y otros internautas Que dicen Ay Pues si están viendo Que están atacando A sus idols Él también Él también Tiene que contestar Y es que Mira Yo siento Que al K-pop Allá en Corea Mis comadres Internautas Están viviendo Todavía en la segunda Generación Cuando el K-pop Ya va por la quinta Y entonces Mis comadres Internautas Siguen buscando Que los idols De K-pop Se comporten Como en la vieja Escuela Cuando ya No es posible No les podemos Exigir Comportamientos Del pasado Si estamos viviendo En una época presente En su momento A los idols Se les cuestionó Se les puso Bajo fuego Se les exigió Mucho Y a donde Nos llevó A un hoyo negro Dentro de la K-pop A ser una industria Tóxica Entonces También para que El K-pop Deje de ser tóxico La industria Deje de ser Esclavista La industria Deje de tener Ese detrás Horrible Que tiene El público Debe de cambiar Y debe Queda adecuarse Evolucionar Ir al paso De la K-pop No le podemos Exigir Comportamientos Que en el pasado Eran permitidos Porque somos Una sociedad Cambiante Resulta que Más tarde Un usuario Anónimo De las redes sociales Salió A dar una disculpa Porque resulta Que fue él El que difundió Las fotografías Pero eso sí Él dijo Miren ¿Saben qué? Yo me disculpo Estoy reflexionando Pero ya que Hiciste todo Bueno Él dijo No Saben qué Lo hice Por llamar la atención Pero dijo Que esas fotografías Ya habían sido Difundidas Por alguien más Dentro de la internet Y lo que hizo Él fue Hacer capturas Y después Subirlas A su Twitter En caso De que ese otro Usuario Las eliminara Que fue lo que Terminó pasando Supuestamente El otro usuario El original Digamos Que las filtró Las eliminó Y él Como que Las guardó De respaldo Dice tu tía Quién sabe Si será cierto O nada más Se lo está inventando Pues como para salirse Con el rabo Entre las patas Y que la SM No le termina Haciendo nada Porque la SM Ya dijo Que acciones legales Va a tomar Y ahorita tu tía Si anda muy así Muy pleitista Legalmente Pero bueno Yo Yo Mira Las podrás dar Las mil disculpas Pero eso De andar Filtrando Contenido Que no te Pertenece O de dudosa Procedencia No a mi No me gusta Y entonces Yo Pues la verdad Es que Es que Con que necesidad Para que Si ya las viste Si ya las tuviste Que ganas Con difundirlas O sea La tensión Que vas a Pero que tipo De tensión Ay no Yo si no me Metería No mira Yo no meto Las manos Al fuego Por ti Que si la SM Entertainment Te Troncha Pues Merecido Te lo tienes La verdad Por otro lado Los escándalos Para los grupos De SM Entertainment Continúan Esta vez Fue involucrado Uno de los integrantes De NCT El integrante Chen Li Y Kim Tai Kim Tai Que Participó En Transit Love Segunda temporada Y es que Fueron Víctimas De comentarios Negativos Y hasta Dentro De un restaurante Ahí en las Coreas Mientras Visitaban Un restaurante Porque se fueron Echar su Lunch Se fueron Echar su Almuerzo Pues Uno de los Trabajadores Uno de los Empleados De este Restaurante Les tomó Una fotografía Sin su Consentimiento Pero No se quedó Ahí Sino que Tras La publicó En sus Redes Sociales Y las Acompañó De comentarios Negativos Y mensajes E incluso Que llegaron A A meterse Con La apariencia De estos dos Idols Con sus Cuerpos Con su Físico Como lucen Y Hicieron comentarios De tipo Todo esto Fue Monitoreado Por los Fanáticos Que Rápidamente Lo hicieron Tendencia Dentro De las Internets De Corea Y Entonces Tanto fue El ruido Que hicieron Que Todo esto Llegó A los Dueños Del Establecimiento Que Rápidamente Se Pronunciaron Y Dijeron Que Todas Las Acciones Y Que Dijeron Que Todo lo Que Esperate Como Dijeron El Trabajador Ya había sido Despedido Que Ya no Estaba Más En Ese Empleo Ya Que Todas Las Acciones De Sus Trabajadores Es Responsabilidad De Los Dueños Mientras Estén En Su Lugar Y Horario De Trabajo Eso Fue Lo Que Dijeron Los Dueños Del Restaurante Porque Ya ves Que Mis Comadres Allá Coreanas Rápido Se Movilizan El Público Aplaudió Esta Decisión Por Parte De Este Restaurante Lo Cual Digo Está Medianamente Bien Sabes Tomando En Cuenta Los Cánones Y Tomando En Cuenta Cómo Se Comporta La Sociedad Coreana Digo Ok Era De Esperarse Que Lo Despidieran Porque Normalmente Si Actúa La Sociedad Coreana Pero Además De Despedirlo Hubieras Hecho Algo Para Que Aprendiera Que Lo Que Hizo Está Mal Porque Si No Al Rato El Tipo Se Busca Otro Empleo Y Va A Volver A Hacer Lo Mismo Ahorita Lo Hizo Con Dos Idols Y Al Rato Los Hace Con Aprender Que Lo Que Hiciste Está Mal Y Que No Lo Debes De Hacer Enseñarle A Tu Empleado Que No Se De De Comportar De Esa Manera Y Educarlo En Este Tipo De Temas Y Sobre Todo Allá En Corea Porque Pues Este Tipo De Ah Porque Lo Que Hicieron Fue Un Comentario Despectivo Un Un Termino Coloquial Que Dentro De Corea Se Utiliza Para Insultar A Las Personas Como Sociedad Pues Ahí Se Debería De Trabajar Un Po Y Ya Para Terminar Porque Ya Se Nos Va Acabar La Pila De La Cámara Ya Llegó Septiembre Y Mira Con Su Canal Oficial De La Youtube En El Que Poco A Poco Nos Enseñó El Detrás De La Preparación De Las Baby Monster Y Que Ya Se Reveló La Alineación Oficial Del Grupo Que Por Ahí La Yang Hyeon Sok Nos Hizo Una Gata Dota Porque Decía Que Iba Sacar A Una Y A la Mera Hora No La Saco Entonces Por Allá En Esos El Público Está Muy A La Expectativa Acerca Del Debut De Este Grupo Mientras Que Los Medios De Comunicación De Corea Opinan Que Posiblemente El El Debut De Las Baby Monster Se Retrase Como Es Costumbre Dentro De La Y Entertainment Ya Que No Se Aseguró Nada Entonces La Agencia Tiene La Posibilidad De Retrasar Esto Y Supuestamente Según Predicciones De Los Conocedores De La K-Pop De De La Gente Especializada En El Entretenimiento Coreano Este Retraso Podría Extenderse Hasta Finalizar El Otoño Pudiera Ser Todavía Con La Y Nunca Se Sabe Mi Comadra Es Muy Indecisa Tanto Mañana Nos Puede Decir Saben Que Ya Van A Debutar La Próxima Semana O Decir No Saben Que Pues Siempre No Nos Fuimos Atrasando Bien Feo Y Vamos A Debutarlas Hasta Enero Porque Puede Pasar Mientras Tanto También El Público Ha Opinado Que Es Momento De Que YG Entertainment Ya Centre Toda Su Capacidad Y Opinan Que Posiblemente Ya Vaya Centrar Toda Su Capacidad De Producción En Baby Monster Ya Que El Contrato De Mis Negros Rosa Ya Venció No Sabemos Cómo Está Pena La YG Promocionando A las Blackpink Todavía Entonces Recordemos Que Se supone Según Especialistas De la K-pop El Acuerdo De Colaboración Conjunta Que Firmaron Las Integrantes Con La YG Para Seguir Con El Born Pintour Hasta Su Finalización Que Es Durante El 15 O 16 O 14 Y 15 Bueno Que Es A mediados De Este Del Mes De Septiembre Finaliza Justamente En Estas Temporadas De Septiembre Y Ahí Conoceremos La Realidad De Las Integrantes Dentro O Fuera De La Agencia De Todos Modos Los Internautas Mira Parando Cacho Revisando Cualquier Cosa Que Nos Pueda Dar La White Entertainment Porque Si Andamos Necesitando Musiquita Femenina También Necesitamos El Jotery Oye Pero Pues Bueno Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy Espero Que Te Haya Gustado No Olvides Suscribirte Al Canal Activar La Campanita De Notificaciones Recuerda Que Yo Soy Shiro Esto Fue Chisma Coreana Nos Vemos Hasta La Próxima Bye Bye